...de noches de temor, la baticueva, nuestro nieto de amor, si yo fuera el hombre araña por un beso... Muchísimas gracias Aida y bueno pues como les dije vamos a continuar con la sección de etiqueta. Aquí donde le vamos a estar enseñando un poquito de cuando sale a los lugares y bueno el saber qué hacer, cómo comportarse y demás, pues para no perder esa postura y ese glamour. Y bueno para ello nos acompaña nuestra colaboradora Melisa Fresnedo que bueno ella es quien lleva la batuta en esta sección y ella es la que nos está guiando para saber cómo comportarnos. El segmento anterior, la semana pasada, platicamos un poquito acerca de la etiqueta en boda, si usted recordará y nos siguió. Bueno, nos quedamos al momento de llegar al banquete en la boda. Entonces, qué hacer cuando llegamos y bueno vemos esa mesa servida y tantos cubiertos que decimos bueno por dónde empezamos. Así que ponga mucha atención y le invito por si tiene alguna duda se comunique, estamos totalmente en vivo 973-4826. Muy buenos días Melisa, bienvenida. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Encantada, súper encantada de estar aquí. Muy bien, platicanos ahora acerca, digo, que damos el segmento anterior, ahora sí que quedaste en deuda con nosotros en platicarnos acerca del momento de cuando llegas a la boda y ya te sientas a la mesa y va a empezar el banquete y ves montada esa mesa que dices, bueno, ¿por dónde empiezo y para qué es cada cosa? Sí, ya ese es el seguimiento de la etiqueta de bodas que es muy importante y también cuando llegas a ya al momento de tú ver la mesa y ver tantos cubiertos, tanta copa, muchas veces dices, wow, ¿para qué es todo esto? Entonces, es precisamente lo que hoy vamos a platicar, qué usar, en qué momento, qué cubierto, no sé si muchas veces les pase, yo pienso que sí, que al momento de sentarse en su mesa y ya les traen su platillo, quieres tomar tu tenedor y tu vecino ya lo tomó. Entonces, es súper importante qué cubierto usar, cuál tomar, en qué momento, igual las copas, la servilleta, todo desde que tú te sientas en tu mesa. Exacto. Y bueno, aquí estamos viendo ya cómo sería una mesa, ahora sí, servida para un banquete especial, ¿no? Esto, vamos recalcando que esto no es como normalmente come uno, ¿verdad? No, no es normal. Es para un evento especial y bueno, platícame un poquito, a ver si nos puedes ir describiendo, Melisa. Sería como muy... Ahorita la cámara va a empezar a captar todo. Sería muy formal, tú cuando llegues a tu evento te sientas y lo primero que vas a hacer es vas a tomar tu servilleta y la vas a colocar en tus piernas, siempre en cuanto tú te sientas. Ya al momento de que te sientas, viene el mesero y te ofrece un vaso de agua, siempre aceptarlo porque eso abre canales de comunicación. Ya de ahí empiezan las copas. Las copas, cada una está por medidas. Tenemos que es la del agua. Que es la que es como más grande, más gordita. Más gordita y mucho más chaparrita que las demás, ¿ok? Esta es la del agua. Al momento ya te piden tú lo que gustes tomar, vino tinto o vino blanco. Esta copa vendría siendo la ideal para el vino tinto, ¿ok? Que es un poquito más alta. Y más alta, ¿verdad? Más altita. La del vino blanco es muy parecida nada más que más chaparrita. Un poco más alta que la del agua, pero no a la misma altura que la del vino tinto, ¿ok? La del champagne, pues yo creo que ya casi todos sabemos cuál es la de champagne. Esa es la de champagne. Esa es la de champagne. Y no, también por aquella de las mimosas, ¿no? En las mañanas. Así es, así es. Esa está muy identificada. No siempre te colocan este vaso. Yo lo quise traer para poderles mostrar que este vaso se utiliza cuando tú pides un whisky en las rocas. Ok. ¿Ok? Es en este y te lo deben de traer. Normalmente te lo traen, no lo tienen al momento de hacer el montaje bonito. No está, pero yo lo quise traer para mostrarles. No, y para que sepan también nuestras amigas. Así es. La idea aquí es que vayamos aprendiendo con tus clases de etiqueta, Melissa. También les traje lo que es el platito con su tacita para el café o el té. Siempre en las bodas o en los eventos casi siempre te ofrecen un cafecito ya después de tu postre. Entonces, este va también del lado derecho. Perfecto. Y bueno, yo aquí veo muchos tenedores. No sé si está en casita si los alcanza a ver, pero yo veo tres tenedores, dos cuchillos, una cuchara, una cuchara pequeña. Entonces, vamos empezando a hablar acerca de esto, Melissa. Muy bien. Mira, con los tenedores empezamos siempre, para que nunca se les olvide, siempre vamos a empezar por afuera. Ok. Entonces, por ejemplo. Llega la ensalada. Llega tu ensaladita y el tenedor, lo puedes identificar fácilmente, el tenedor más pequeño viene siendo el de tu ensalada. Ok. Entonces, hasta los puedes, a mí me ha pasado que a veces digo, hoy los veo igual. Ajá. Entonces, yo como que ya los mido y digo, ah, ok, este es el correcto. Sí. Entonces, este viene siendo el de la ensalada. Ya de ahí sigue el de tu platillo principal, que viene siendo, pues, tu pescado o tus carnes. También es, yo puse aquí tres, porque muchas veces son de varios tiempos. Ajá. Entonces, ya dependiendo lo que te vayan trayendo. De la cena. Ya vas, exacto, ya vas. Agregando. Tomando tu cubierto, ¿no? Perfecto. De este lado tengo lo que viene siendo la cucharita para la sopa. Ok. Que casi siempre, pues, son de cinco tiempos, más o menos. Entonces, siempre recuerda que tienes que iniciar con lo de afuera, ¿no? De afuera hacia adentro. De afuera hacia adentro. Ah, como van llegando los tiempos. Casi siempre la gente agarra lo primero, ¿no? Ajá. Pero no es así. No. Tengan mucho cuidado, porque al momento de que ya les llegue su platillo de carne, y ya usaron el del pescado o el de la ensalada, pues, ya no van a tener con qué cortar su carne. Claro, así es. Oye, pero, por ejemplo, en cuestión de los tenedores, ¿sí se ponen al momento de finalizar sobre el plato? Eso es algo muy importante que quiero. Para que ustedes sepan, porque a mí me toca cuando voy a fiestas ver muchas personas, voy a permitirme poner esto aquí para que nos pueda usted visualizar más acá, el cómo al momento de que usted ya terminó su comida, ¿cómo debe de colocar los cubiertos? Que esto es bien importante, porque te digo que me toca ver gente que lo pone en el mantel. No. O sea, y hasta se, a veces, en ocasiones se ve feo y se ensucia, ¿no? Muchas veces te ayuda el tú voltear y ver, o sea, a tus compañeros, porque muchas veces es la primera vez que vas a un evento así. Tan formal. Así es, de que ver tanto, dices, ay, me pongo hasta nerviosa de sentarme aquí, ¿cómo voy a comer, cómo voy a tomar? Entonces, es bien importante la forma en que cuando tú ya terminas de comer, tú pasas esa comunicación a los meseros. Era el punto que quería que tocaras. Algo bien importante que lo veo mucho, la mayoría de las personas al momento de terminar de comer, hacen esto. Como que lo entrelazan, ¿no? Así. Entonces, para ellos es como, ya terminé. Ya terminé. Y esto significa, no me gustó. Fíjate. Ay, ponga mucha atención, eh, ponga mucha atención, señora. Esto es, no me gustó lo que comí. Lo que comí, lo que me trajeron. Viene siendo esto o esto. Ok. Ok, entonces si tú quieres que ellos se den cuenta que no te gustó, no les tienes que decir, tú nada más haces eso. Ok. Ok. Sin palabras ahora sí. Sin palabras. Así es. Si me gustó, ya terminé. Se pone nomás sobre. Así es. Ok. Y estamos aprendiendo, estamos aprendiendo. También, por ejemplo, al momento de cortar la carne o el pollo o la proteína de la cual vamos a disfrutar, el cuchillo, volvemos a lo mismo. Obviamente, si ya lo usaste, pues no es ponerlo acá. Se pone sobre el plato. Así. No me dejarás mentir. Sí, por favor, nunca hagan esto y ya todo manchado acá. No. Es de mal gusto. No, ustedes lo acomodan así que se vea bonito. Igual el tenedor. Y ya lo tomas, pero nunca, nada, nada de este lado. O sea, hay que evitar el ensuciar el mantel, no porque es de mal gusto. Así es. Y luego ya toman fotitos y así, entonces no quieres que se vea feo. Claro. Aquí tengo un platito que lo tengo un poquito escondido. Este es para el pan. Claro. Ok. Este va de este lado. Ok. El pan siempre va del lado izquierdo. Ajá. Y tus bebidas de tu lado derecho. Claro. Aquí, pues, por ajustes de la mesa, pues, quedó como que todo un poquito junto. Está un poquito junto, pero sí, sí, creo que sí es fácil de poder identificar. De que lo identifiquen. De este lado va el pan, del lado izquierdo y del lado derecho, todas sus bebidas. Perfecto. Esta cucharita que puse aquí te puede servir para tu postre, ya sea un tenedor pequeño o una cuchara. Esta siempre va adelante. O sea, esta no la vayas a tomar tú hasta el final, hasta que ya te traigan tu postre. Perfecto. Ay, pues, muchísimas gracias, Melissa. La verdad que el día de hoy aprendimos muchísimo aquí contigo en la sección de etiqueta. Esperamos que en casito también nuestras amigas, pues, hayan puesto atención y al momento de estar ahora sí que en una boda, en un evento así importante, pues, hayan tomado nota de todas las recomendaciones que nos diste. Sí, claro. Muchísimas gracias, Melissa. En realidad hay mucho más que vamos a ir aprendiendo juntos. Vamos a seguir con esto. Todavía más adelante sí podemos traer un poquito de más cubiertos. Para ir aprendiendo. Sí, claro, para diferentes eventos. ¿Algún teléfono, Melissa, donde te puedan contactar las personas que quieran comunicarse contigo? Sí, me pueden contactar por las redes sociales, que son mis páginas, Melissa Fresnedo, Facebook e Instagram, Melissa Fresnedo. Me pueden contactar, igual soy asesora de imagen. Los puedo ayudar para cualquier asesoría, ya sea en su vestimenta o en algún banquete, algún evento especial que tengan, que es su primera vez, que muchas veces nos pasa. Perfecto. Muchísimas gracias nuevamente, Melissa, y el próximo miércoles aquí te esperamos. Así es, tendremos sorpresas. Así es, muchísimas gracias. Y bueno, nos vamos a la pausa y regresamos. Así que no le cambies, porque todavía continuamos con mucho más. Esto es Como Cada Mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!